Dile a todo el mundo No te marcharás Que al llegar la madrugada Me entregabas tu corazón Cuéntales, cuéntales amor Cuéntales también Que sufrías por mí Que al llegar la madrugada Y yo te encontraba llorando Cuéntales, cuéntales amor Por tus mentiras Cuéntale a tu madre Que tú me dejarás Dile a tu padre Otra mentira más Diles que ya tienes un nuevo amor Y que el mío solo te causaba dolor Cuéntales, cuéntales también Que tú te marcharás Que al llegar la madrugada Que me dabas tu corazón Cuéntales, cuéntales amor Cuéntales también Que sufrías por mí Que al llegar la madrugada Que yo te encontraba llorando Cuéntales, cuéntales amor Que espera que yo te cuente lo que pasé contigo De tanto vivir la vida mujer Tengo tu castigo Tengo tu castigo Tengo tu castigo Tengo tu castigo tu alma, que me damos tu corazón, cuéntales, cuéntales amor.